Los padres de familia pagan hasta 500 soles por lista de útiles escolares para el nivel inicial. En menos de dos semanas el inicio oficial del año escolar buscan los precios más cómodos en ferias. Vamos a verlo. A pocos días del inicio oficial del año escolar, los padres de familia buscan el mejor lugar para comprar la lista de útiles de sus hijos. En la Feria del Porvenir, escuche bien, se puede llegar a gastar en promedio 500 soles en comprar los implementos educativos para los más pequeños de la casa. Lo que es jardín, en lo que es un estatal sale 250-300 soles, lo que es un particular 500-600 soles. Por lo que varía también por lo que viene juegos didácticos, viene más cosas, pues no lo que es jardín. Ya lo que es primaria solamente ya sale 200-250, por ahí. Y lo que es secundaria ya sale ni 100 soles llega a una lista. Por lo que solamente ya cuadernos, lapiceros, nada más. Los cuadernos han subido su precio en 50 céntimos con respecto al año pasado. Por ejemplo, la marca Luxur se cotiza 3 soles la unidad, mientras que los Stanford a 6.80. Si usted ya está próximo a sacar la billetera, espere un momento y saque primero la calculadora. A ver, tienes en los colores desde 5.50, 6 soles, dependiendo de la marca. Lo que es goma 6 soles, silicona 7 soles. En los plumones gruesos, el estuche por 12, 16 soles. Lo que es limpia tipo 3 soles, tajadores desde 2 soles. Lo que es compás, 1 sol, borrador 1 sol. Es queibu desde 5 soles, reglas a 1 sol, tijera a 1 sol, lapicero desde 1 sol. Lo que es plumón de pizarra desde 2 soles. Lo que es recargable es desde 5 soles, porque son más caritos los recargables. Algunos padres están adelantando en comprar lo más mínimo para que sus hijos puedan asistir el primer día de clases. Como se sabe, en los colegios nacionales será el 13 de marzo. Y ahí estoy comprando recién para mí, porque todavía no me dan la lista. Cuando me dan la lista, ya lo compro todo lo que manda la lista en la escuela. Ahorita solamente porque va a entrar al colegio el 13. Entonces ahí tienes que tener con qué desarrollar, ya hacer algo. Esta Feria Escolar 2023 se encuentra ubicada en la calle Francisco de Sela, cuadra 12 y 13 del Distrito del Porvenir. Aquí también podemos encontrar mochilas desde los 38 soles y uniformes completos para ambos sexos desde los 100 soles. Seguimos en la mañana con 54 minutos y en el Distrito de 26 de Octubre, en Piura, se registró un accidente de tránsito donde un vehículo terminó por impactar contra un árbol.